Tú eres mis alas, yo soy tu red Tú mi esperanza, si estoy sin fe Yo te sujeto en la cuerda aflojan Tú a mí me salvas, si todo aúda Compartir la aventura de la vida a tu lado Y vivir Puede que el mundo se rompa a tus pies Si tú no puedes, yo te ayudaré Juntos podremos vencer a los miedos Somos la herida y la cura en el tiempo Si estás perdido, yo soy tus pies Por el camino te guiaré Tú me enseñaste que debo creer en mí Y siendo amigos, yo soy feliz Compartir la aventura de la vida a tu lado Y vivir Puede que el mundo se rompa a tus pies Si tú no puedes, yo te ayudaré Juntos podremos vencer a los miedos Somos la herida y la cura en el tiempo Puede que el mundo se rompa a tus pies